¿Cuánto para hablar de ley base? Quiero hacer una sola y mandar a la mesa. ¿Estás conforme con que el gobierno ahora quiere insistir en diputados con lo que salió de allí y no con lo que se acordó por consensos en el Senado? Digo, como miembro del Parlamento en general, sale una cosa de diputados, sale otra del Senado después de mucho trajín y de acordar, y ahora los senadores van a decir, bueno, pero van a insistir con lo que salió de diputados, se pierde un poco de noción bicameral. No, no, a ver, tiene la aprobación de senadores y bueno, ahora se acota muchísimo la discusión que va a ser seguramente la semana que viene a las modificaciones, ¿no es cierto? Y dentro de esas modificaciones, no sé, más allá de lo que opine el gobierno, yo me inclino en general por insistir con lo de diputados, en general, digo, en cada una de las modificaciones habrá que analizarlo, pero hay aportes que se hicieron en Senado que son valiosos, ¿no? Y en ese caso optaremos por ratificar el cambio que se hizo en el Senado. Hay que ir punto por punto. Yo en general, en todo lo que es, hay dos leyes, bases y el paquete fiscal. Te diría que en el paquete fiscal me inclino a insistir por la media sanción que tuvimos en diputados, porque hay que tratarla como un todo, vos no podés tratar un capítulo sí, otro no, porque hay capítulos que sin el otro no funcionan, no te funciona un blanqueo sin un tratamiento impositivo distinto de bienes personales, garantiza un fracaso. Ahora, en bases, por ejemplo, me inclino con insistir con las privatizaciones, creo que de 41 empresas que se planteaba inicialmente, llegamos a un paquete de 9 empresas y estoy conforme con esas empresas, creo que no hay que quitar ninguna. ¿Por qué esas sí y otras no? No, a ver, hay algunas otras que también, de las que se quitaron, pero hoy la discusión, Julián, se acota. Es lo que se votó en diputados o lo que se votó en senadores, no podemos volver sobre... Yo, qué sé yo, hay empresas del grupo Banco Nación, siempre me puse a privatizar el banco, no me parecía adecuado. Ahora, hay empresas del grupo Nación Seguros, que yo, a mi criterio, estaban sujetas a privatización. Ahora, un paquete de 9 empresas, estoy conforme. La moratoria, un tema que creo que hoy explica parte de los problemas que tenemos con la jubilación, y yo estoy de acuerdo con que no tengamos más moratoria. Eso tengo ahí, así pueden preguntar los chicos, arranca de abuso. Pero no entiendo, en el caso de la moratoria, tu postura sería insistir con lo que salió de diputados. Sí, por supuesto. Pero eso no puede llegar, lo decía Cobos, y se lo decía a nuestra colega Analia Doña en el diario 1, ¿no puede llegar a generar judicializaciones? O sea, el hecho... Pero suponte este escenario, moratoria directamente se sacó de la ley, no alcanzó a ser tratada en el Senado. Cualquiera que después quiera tener esa moratoria, le puede decir al gobierno, no, bueno, pero ¿cómo vos me sacás la moratoria si hubo una Cámara que directamente lo sacó del debate? No, no, Agustina, la ley es una. El artículo 81 es clarísimo, el artículo 81 de la Constitución. Si la ley hubiese sido... Mostraban la placa ahí donde luego el desempate, la aprueba. Si la ley hubiese sido no sancionada en el Senado, esto se terminaba ahí, no había ley. Ahora, la ley se sancionó. Ahora, las modificaciones le da mucho... El artículo 81 le da mucho poder a la Cámara de Origen, en este caso en diputados. Entonces lo que hay que definir es si las modificaciones se aceptan o se rechazan lo que es lo mismo y se insiste con lo que se sancionó en diputados. Pero la ley es un todo y la ley está aprobada, si no, no estaríamos ni siquiera discutiéndola. Ahora, pensando en lo que van a defender, entiendo que el jefe de Gabinete Franco está negociando con los gobernadores algunos puntos puntualmente del paquete fiscal del retorno de ganancias y de la modificación de bienes personales. ¿Cuánto le conviene a Mendoza? ¿Cuánto lo beneficia? ¿Qué es lo que gana si eso se mantiene? Porque hubo mucha discusión la semana pasada, Anabel Fernández Agasti decía que se perdían 25 mil millones de pesos si se mantenía la modificación de ganancias y de bienes personales. Usted en Twitter también salió a marcar una diferencia. Digo, aclaremos esto, ¿cuánto gana Mendoza y cuánto pierde si es que se mantiene ese paquete fiscal que salió de diputados? Sí, primero Rosara, no es una... Después voy a ir concreto sobre la pregunta, pero esto no es una ley que es si Mendoza tiene más recursos o menos recursos. Lo acoto a Mendoza para que lo entienda el que está del otro lado y diga, bueno... No, no, pero decir apruebo esta ley o no por una cuestión de recursos, porque esto se supone que es una ley que desregula, simplifica, que va a permitir un funcionamiento económico y que va a ser, apunta a que Argentina tenga un ordenamiento macro y salga del estancamiento que tiene hace 20 años. Dicho eso, puntualmente en lo fiscal, Mendoza, de esas dos leyes gana 25 mil millones de pesos. Gana por ganancias, pero no es el mismo impuesto a las ganancias que se... Que se eliminó. Que se eliminó en septiembre. Y derogó esta de cuarta categoría en noviembre del año pasado. Es un impuesto mucho menos gravoso, es la mitad en materia de recaudación. Y, pero esto por datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, 0,288 es lo que recaudarían las provincias en más por ganancias, 0,2 es lo que tendrían en menos por la reducción de alícuota de bienes personales. Si a eso le agregás que hay un blanqueo, que hay una moratoria y que hay un régimen extraordinario donde podés pagar cinco años de bienes personales juntos, en el primer año significan, yo hice la cuenta la vez pasada, eran 170 mil millones de pesos más para la provincia de Mendoza. Lisandro, mientras esto se discutía en una u otra cámara, Alfredo Cornejo consiguió los 1.023 millones y consiguió que se reactiven las obras públicas nacionales. Y la semana que viene se va a instalar en Buenos Aires. ¿Va a negociar estrictamente la ley de bases a reunificar el grupo de diputados o queda algo mejor por negociar con la Nación? No, creo que, a ver, lo de la ley de bases de la semana que viene, vuelvo, es muy acotado, se ratifica o se rechazan los cambios, por ende se insisten, yo creo que tiene que ser hasta una sesión, bueno, difícil, ¿no? Porque las sesiones se hacen bastante expensas, se suman un... ¿Asegurar o no 35 votos radicales es una capacidad de negociación importante? Sí, sí, son 34 votos donde la vez pasada no hubo ningún voto negativo de esos 34, ¿no? O alguna, no digo todos positivos porque hubo un par de abstenciones. Y ahora piensan diferentes algunos. Sí, 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 hay visiones, claramente, hay visiones diferentes. Ahora, lo que creo que más hay en juego, insisto, es el paquete fiscal, porque si vos un paquete fiscal le sacás ganancias, le sacás bienes personales, por más que se haya aprobado blanqueo, está caído un blanqueo sin bienes personales, le queda solo moratoria prácticamente. Y se le retiró, perdón, que aun cuando insistamos, muy difícilmente se revierta, que yo no comparto para nada un artículo que proponía, el artículo 111, no sé si se acuerdan, que el Ejecutivo en 60 días de aprobada la ley tenía que enviar, es recaudación en más para el Gobierno Nacional, en dos puntos del producto, de gasto tributario, ¿no?, de beneficios a determinados sectores, llámese el que más se dice siempre es el beneficio para Tierra del Fuego. Claro, sí, sí. Y el bloque radical, el mendocino, digo, de diputados, ¿está consolidado? ¿Van a votar todos de la misma manera o hay alguna discusión ahí? Porque me parece que Julio Cobos no está tan convencido. Empezamos a trabajarlo ayer, a ver, lo veníamos observando, pero recién ayer tuvimos el orden del día definitivo, formal, lo que se aprobó en Senado, con lo cual los documentos finales los tuvimos hoy. Lo estamos trabajando, no me animo a decirte, pero vuelvo. En materia fiscal estamos hablando de, si lo pensamos desde el punto de vista de recursos, son muchos recursos para la provincia de Mendoza. Digamos, pensado así, fue muchísimo el daño que se le hizo a Mendoza cuando se votó, y al país en general, cuando se votó lo de ganancias el año pasado. Lisandro, te agradecemos muchísimo este rato que nos has dedicado.